Ya estamos, ya estamos, sí. Sí, bueno, bienvenidos a todos, un día más en el uno contra uno, hoy con un buen amigo, con Rodrigo Saraz, un exjugador colombiano, que bueno, ha sido campeón en Colombia, las formativas como hoy nos contará la hizo en uno de los mejores equipos del país, y que bueno, parte de su carrera la ha desarrollado aquí en Perú, donde evidentemente los éxitos más recordados son la Copa Sudamericana y la Recopa con el Cienciano. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su historia en el fútbol, un poquito de sus sueños ahora en su nueva etapa como entrenador, y un poquito de todo. Rodrigo, ¿cómo estás, amigo? Hola, profe. La verdad que un gusto saludarlo. Gracias por la invitación y nada, siempre es bueno sentarse uno a conversar con grandes amigos, como lo considero yo este profe. Vamos a hablar un poco, evidentemente, de todo, no vamos a poder, esta charla, como yo siempre digo, está más orientada hacia los entrenadores, y en este caso, pues bueno, un poco de tu experiencia, tu experiencia como jugador para que le sirva al entrenador, en cuanto a esa experiencia, ese camerín y toda esa etapa. Lo primero que te iba a preguntar es de los entrenadores que tú has tenido en tu carrera, para ti cuál ha sido aquel que te ha marcado más. En el sentido, como siempre digo, quizá cuando lo tenías, no tanto, pero ahora que estás dedicándote a ser entrenador, quizá, ¿te acuerdas, no?, de algún entrenador que sea, uy, este entrenador, yo en su momento no le hacía mucho caso, pero ahora me doy cuenta que todo aquello que decía o que hacía tenía mucha razón, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de mi carrera, a ver, siempre lo marcan a uno para bien y para mal. Y para mal, obviamente, le queda uno como enseñanza para no cometer esos mismos errores o esos mismos tratos. Y para bien, si tuve, por lo menos, Freddy, Freddy Ternero me dejó a mí muchas enseñanzas y digamos ahora que uno está en ese camino, en esa senda para dirigir, yo creo que captar todo lo bueno que él hacía con nosotros, la unión de grupo, ser un amigo más con el jugador, tratar de aconsejarlo, o sea, todos esos detalles son los que a uno le ayudan en estos momentos que está uno ya encaminado para ser entrenador. Y por ahí Jorge Luis Pinto, que también es un técnico exitoso y mucha gente que lo ha tenido o muchos jugadores que lo tuvieron en sus equipos, obviamente él es un entrenador que es muy exigente, mucho, exige demasiado y es de los que se meten todo, pero a la larga eso ayuda mucho, pero es un ser humano increíble, porque él, por lo menos cuando yo lo tuve, cuando yo estuve con él ahí en Cúcuta, él le priorizaba mucho a uno lo del tema familiar y le exigía a uno bastante, como debe de ser, pero exigía, así como le exigía a uno como jugador, le exigía a los dirigentes de que nos tuviera con todo para que, con todo afuera, buenos hoteles, sueldo al día, o sea, todo uno a para el poder exigir en el campo. Entonces yo creo que ya ahora uno lo ve desde este punto y uno dice, pues madre, así debe de ser, exigirlo, porque imagínese un jugador que llegue o en otros equipos que por ahí de pronto me tocaba de que llegaba a uno y por ahí no nos habían pagado, entonces llega uno no con los mismos deseos, porque obviamente pensando en que hay otras necesidades. Entonces es algo, es el punto a favor de esta enseñanza que me dejó el profe Jorge Luis Pinto. Y bueno, a lo largo de la carrera fue buenos técnicos, pero esos son los más significativos. ¿Y qué diferencias ves con tu época, en la que tú eras, en este caso, eras joven o niño, con los jóvenes o los niños de ahora? Yo creo que lo que más se remarca, profe, y lo he conversado con mucha gente, en su momento lo hemos conversado también, yo creo que la época de nosotros, el salir a jugar, la calle, uno aprendía mucho en la calle, uno, fue madre, salía a divertirse, salía a botar todas las energías, a sudar, y se jugaba uno, dos, tres, cuatro partidos, cosa que ahora lastimosamente los jóvenes, los chicos, porque tuve la posibilidad de dirigir el año pasado, categoría 2006, sub-12, y por ahí me causaba mucha curiosidad que los jóvenes, los chicos de ahora, que tengan lesiones, que se lesionen tan fácilmente. Entonces eso me causa, y siempre lo pregunto, ¿y por qué? Bueno, puede ser el motivo por el cual de que no salen a la calle, no tienen esa libertad que teníamos nosotros, por el peligro, por bueno, por X motivos, entonces, y están pegados de la computadora, el internet, todo eso, entonces pienso que va por ese lado. Así que yo, eso es más lo que remarcó yo de la época de nosotros a estos momentos. Sí, pero también hay una especie de sobreprotección, ¿no? Es decir, uno cuando jugaba en la calle, el que jugaba, jugaba con gente mayor y no pasaba nada, y ahora parece como que si a un chico de 13 años lo quieres poner en un equipo de chicos de 14, parece que, uy, es que son más mayores, ¿no? Hay una especie también de sobreprotección en los chicos, ¿no? Con respecto a quizá otras épocas, ¿no? Bueno, sí, claro, por ahí de pronto a veces en esta época es como que se reprimen más, como que dicen, no, este no es mi categoría, son más grandes que yo, o sea, no tienen como ese empuje de ir a decir, bueno, me voy a enfrentar a ellos, voy a jugar, así me pasen por encima, así me peguen, voy a aprender, como obviamente éramos nosotros. Nosotros, pues madre, nos fascinaba, a lo largo del título personal, a mí me fascinaba en el barrio jugar con gente más grande, adulta, y me ponían a jugar, y eso me pegaba y yo les déle para adelante, entonces ahí uno aprendía bastante. Eso te daba como un estatus, ¿no? Dentro del barrio, sobre todo con la gente de tu edad, ¿no? Mira, los mayores le llaman para jugar, ¿no? Había sentirte importante, ¿no? Sí, lo buscaban a uno, claro, o sea, como se dice, rompían el hielo con uno y veían que uno por ahí la hacía bien, lo llamaban cada rato, cada rato me llamaban a jugar, entonces eso le daba mucha confianza a uno y aprendía uno bastante. Así es, así es. Tú sabes que, bueno, muchas veces hemos hablado, siempre he dicho que la calle es una de las, ¿no? Ha sido siempre una de las escuelas y quizás los entrenamientos hay que fijarse más en lo que hacíamos en la calle y no tanto, que muchas veces al chico cada vez se le da menos libertad, ¿no? El que sea todo a dos toques, ¿no? El que esté todo tan encorsetado y sin embargo en la calle lo principal que había era libertad, uno hacía lo que quería y aprendía intentando, ¿no? Es decir, pues te intentaba hacer un determinado regate, un determinado dribbling, te intentaba ir de tres, te salía, no te salía, no había nadie que te regañe, ¿no? Por fallar o por equivocarte, ¿no? Que es distinto a lo que quizás hemos fallado todos a la hora de interpretar lo que es el entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Y te digo, pues, profe, que también te puedo decirle que yo he cometido ese error también porque es así, pero se trata de eso. Si uno se da cuenta que está en el error, resarcir y decir, pues madre, no puedo ir por este camino, tengo que darle libertad como me pasaba a mí. Entonces, yo también, cuando entrenaba, yo decía, no, que vamos a dos toques y tal, porque uno estaba con ese chip como que uno creía, ah, no, los vamos a poner a jugar bien bacano como Barcelona. No, está uno equivocado. Está uno equivocado. Hay que darle libertad al joven que se equivoque y que siga y que si se equivoca hay que motivarlo. Eso yo creo que, yo creo que en esa parte aprendí y, bueno, ahí lo tengo, ahí lo tengo muy, muy marcadito ya porque sí me he quedado. ¿Y todo esto de qué? De estas conversaciones, de, de, obviamente gente experimentada como usted, como otros profes que le hacen ver a uno esa realidad de que no debe ser así, de que al chico no se debe reprimir, no se le debe quitar la creatividad porque es como decimos, en la calle, ¿qué? En la calle no hay reglas, la calle juegue y, y si, y si se equivocó, se equivocó y sigue para adelante. No hay quien esté, o no está el papá o no está el entrenador ahí gritándole o ellos mirando para afuera a ver si, si lo están regañando. Entonces, es eso. Yo creo que tenemos que, que basarnos más en esa, en esa forma de entrenar. Así es, así es, porque como, como tú bien dices, es decir, lo que pasa, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema es que muchas veces es que no tenemos claro quién los protagonistas del juego son los jugadores, ya sea fútbol formativo o competitivo, ¿no? Lo que yo siempre digo, si hay una, si hay una, una huelga de jugadores, se acabó el fútbol, si hay una huelga de entrenadores, el fútbol continúa, eso está, eso está claro, ¿no? Entonces, hay que tener claro quién es el protagonista. Entonces, en el caso de niños, los niños son los protagonistas. La diferencia es, como tú bien decías, que en la calle, uno hacía lo que quería y podía ser que lo que está haciendo esté bien o que esté mal, porque no hay nadie que te pueda explicar, ¿no? Ahora, si alguien te dice, mira, lo de intentar llevarte a tres, hazlo cerca del área rival, no lo hagas cerca de nuestra área, porque si la pierdes, estamos muertos, ¿no? Entonces, eso sí, eso sí es lo que, lo que quizá donde hay que ir, ese chico que tiene ese instinto de intentar llevarse a gente, intentar driblar, que en el fútbol actual se ha perdido, pero se ha perdido porque los entrenadores se lo hemos estirpado, le hemos quitado ese instinto natural a los chicos, es lo que hay que intentar es decir, no, no, si lo tiene, vamos a llevarlo a donde lo tiene que hacer, vamos a explicarle dónde sí, dónde no, pero había muchas equivocaciones, como tú bien dices, muchas veces la gente ha entendido que el querer jugar como el Barcelona es jugar todo a dos toques y no es verdad, el Barcelona no jugaba todo a dos toques, jugaba a dos toques, jugaba a uno, conducían, mandaban pases largos, evidentemente, bueno, como yo digo, los de los dos toques está bien, uno, para darle ritmo al juego y dos, para trabajar la percepción, es decir, que el jugador se acostumbre a levantar la cabeza, a mirar dónde están los compañeros, a mirar dónde están los rivales, pero no hay que dedicarse que todo sea eso, hay que buscar más cosas. ¿Qué cosita, Rodrigo, qué diferencia notaste cuando llegaste a Perú entre el fútbol colombiano y el fútbol peruano? De una, yo creo, profe, que ahí mismo noté es de la intensidad o del ritmo, era un ritmo, era un ritmo diferente, ¿por qué te digo esto? Porque, y bueno, te lo comento, de que yo llegué acá al Perú, yo llegué por allá a finales del 2000, al Upao Copsol, que en ese momento estaba en Trujillo, y ellos estaban peleando la baja, y resulta que yo ya llevaba un mes, imagínense, un mes sin entrenar ni nada, porque yo ya había terminado allá el torneo de segunda de la B, ya había terminado, no habíamos clasificado, y resulta que que llegó acá, entrenó, bueno, estuve acá el domingo, llegué domingo acá a Lima, entrené con, con la C, con el equipo de segunda que tenía también Copsol acá, entrené ese lunes, martes, ahí, algo, y viajé el miércoles para Trujillo, me empecé jueves, que precisamente hacían fútbol, y resulta, profe, que yo, sin entrenar un mes, con lo que venían del año, allá en el equipo de segunda, y empiezo en el equipo B, y el profe Juan Caballero de un enemigo me vio, o sea, de un enemigo se notó la diferencia, profe, yo era, si yo he sido flaco, yo era más flaco todavía, y la verdad, o sea, el ritmo se notó ahí mismo, ah, hice un par de goles en el equipo B, me pasó al equipo A, también, y el fin de semana, por eso fue que, gracias a Dios, eso como que me abrió la puerta, ¿por qué? Porque jugamos con el Deportivo Juanca, que en ese entonces estaba peleando ahí abajo con Copsol, y ganamos 3-1, y yo hice dos goles, o sea, la diferencia se notó, porque era rapidito, y entonces, en ese, entonces, de una y mismo, eso fue lo que, lo que más noté, profe. Ese día dijiste, yo aquí la hago, ¿no? Ese día dijiste, aquí. La verdad que, o sea, me permitió, a pesar de que llevaba un mes sin entrenar, sin hacer nada, me permitió, por lo menos, con lo que había trabajado en el año, como que llegar y marcar diferencia, porque eso es lo importante, uno como extranjero, obviamente tiene que llegar a marcar diferencia, y como, y llegar uno como, como referente, esfuerzo para pelear la baja, imagínese que, que vaya tan alta la que tenía, entonces, me permitió, por lo menos, mostrar, y bueno, me fue bien. Pues sí, ahora que nos dicen, soy de los, de los muchos formadores que cometemos el error de priorizar un modelo de juego, creo que lo más importante es conocer, y estudiar diferencias de metodología, y que laborar primero un modelo de formación, y después, de la mano, un modelo de juego, sí, así es, justo en, en esta, con, con el tema este del, del, del coronavirus, estoy dando muchas charlas, ¿no? Y, y crea, crea uno al final que le llamo del modelo de juego, modelo de juego, versus un modelo de formación, porque, porque sí, porque muchas veces nos equivocamos, ¿no? Es decir, al niño hay que formarlo totalmente, y, sin embargo, lo formamos para que juegue como a nosotros nos gusta, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia, cuando estamos en fútbol competitivo, sí que jueguen a lo que a nosotros nos gusta, si están en fútbol formativo, tendrán que jugar distinta, aprender todo, ¿no? Como si, como digo, como si yo soy profesor de matemática y no le enseño a dividir porque no me gusta dividir, ¿no? Es decir, no, le tengo que enseñar, Y la importancia de que conozcan todas las posiciones. Así es, exacto, que conozcan, todas las posiciones, esto lo hemos hablado muchas veces, que sean primero, primero que sean jugadores, ¿no? Ahí nos mandan un fuerte abrazo, un amigo, un fuerte abrazo. Un saludo, un cepillo. ¿Cómo te, cómo, en qué momento de tu carrera te empiezas a plantear que quieres ser entrenador? A ver, yo por ahí empecé a estudiar, hice el curso ahí en la federación, antes, dos años, dos, sí, claro, dos años antes de, de terminar mi carrera como futbolista. Yo empecé, fui a la federación, me inscribí. Obviamente, a ver, yo me inscribí porque siempre me ha gustado o tenía como ese bichito de, de, de entrenar jóvenes, eh, he tenido la paciencia, entonces, como que me entró ese bichito y yo dije, bueno, voy a, voy a ir a estudiar a la federación, voy a sacar la, la licencia. Empecé a estudiar, todo bien, y ya una vez que, que salí, que terminé de, de, mi carrera, se me dio la posibilidad igualmente ahí en ese año de trabajar de asistente con el Checho en Copsol, entonces, estuvimos unos, tres, cuatro meses, que, obviamente, le ayudaron un montón, para un, para mí fue un privilegio terminar mi carrera como futbolista y, y engancharme mismo como, como asistente, imagínese. Entonces, empezar a aprender, obviamente, ya había, había trabajado, en, en colegio, había por ahí tenido mi, mi escuela de fútbol, entonces, como que empezar a, a quemar esas etapas como se dice, o, o empezar a, a quemar esos pininos, a ser pininos, entonces, y ahí voy, o sea, en realidad me, me gusta, eh, ahora pues, trabajando igualmente con, con Pepe ahí en San Martín, en la reserva, que, la verdad, es tremenda institución donde le da uno, pues, la posibilidad de, de, de trabajar tranquilo, entonces, y seguir, seguir, seguir para adelante, seguir aprendiendo, seguir capacitando, estudiando, conversando, yo creo que conversando aprende mucho uno, profe, las ideas, los, los, los modelos, las formas de, de entrenar, y entonces, captar, y bueno, absorber, lo que le sirva a uno, para cuando uno lo vaya a pasmar, por ahí de pronto, eh, equivocarse lo menos posible, que nos vamos a equivocar, nos vamos a seguir equivocando, pero, la idea es esa, tratar de darle al jugador, lo, lo mejor posible, ya que lo interprete yo en el campo, pero, esto es lo más importante, entonces, como que antes de, de terminar mi carrera, como que me entró el bichito, de, de, de dirigir. Pero no fue, o sea, pero me refiero, fue justo ya en la parte final, te digo, porque hay, hay jugadores que con, con 20, 22 años, ya le empiezan, claro, a, 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 esa pregunta al principio, que decía, lo mismo, porque sé mucha gente que la ha pasado, de, con 20, 22 años, tener un, un, un entrenador al que a lo mejor no le hacía mucho caso, porque a lo mejor no te tenía muy en cuenta, o cosas así, y luego cuando era entrenador, que oye, lo que hacía este, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel Portugal, que fue jugador del, del Real Madrid, y ha sido entrenador en España, en Bolivia, en Brasil, en distintos países, él, él me decía, que el entrenador que más le había marcado, era Boscov, que era un, un yugoslavo que entrenó al Real Madrid al principio de los ochenta, y que sin embargo a él no lo ponía, y que a mí no me ponía, pero ha sido el que más me ha marcado, porque fue el primero que empezó a trabajar los rondos, los espacios reducidos, y cuando yo empecé a entrenar, pues, todos los trabajos eran ya basados en, en eso que él me había entrenado como jugador, aunque no me ponía ni un minuto, ¿no? Sí, no, profe, en realidad, para serte sincero, no, a lo largo de mis carreras, yo, no era que decía, yo voy a ser director técnico, no, o sea, de pronto sí decía, voy a tener mi escuela de fútbol, voy a, voy a operar para entrenar a, a chicos y todo eso, decía que iba a tener mi escuela de fútbol, pero, pero de eso, a obsesionarme, o, o, cuando estaba jugando, eh, de decir, y, y poner, y irme allá con el preparador físico, o con el profe, profe, que esto, que no, la verdad, te soy sincero, no era de esos, no era de, de ir a, a estar preguntando tanto. Y para ti, para ti, ¿quién ha sido el, el mejor jugador con el que has compartido, Camerín? El mejor jugador, profe, bueno, obviamente he tenido varios, pero, pero uno muy, muy clarito, que yo, que yo compartí, que todo ese, Magneli Torres, ese, ese, ese muchacho era, era un 10 de los que, obviamente, ya ahora en el fútbol, no, que esta semana, precisamente, yo escuché, a James, la entrevista, con Ferdinand, y la escuché un rato, que se quejaba, o sea, en buen sentido, como diciendo, ya no hay jugadores creativos, ya no hay jugadores, ya ahora el fútbol mismo, está en el, ida y vuelta, ida y vuelta, correr, física, y la característica de Magneli, obviamente, es como la de, la de James, un 10, se lo ponía uno, mano a mano, profe, profe, se agarraba el balón, y uno le marcaba, el, el movimiento, y ya estaba, ahí se la ponía, entonces, más o menos, un estilo también, obviamente, siendo más físico, siendo más trajinador, Julio García, Julio García, era más trajinador, pero también, era muy inteligente, para jugar, también en el cienciano, cogíamos y, la agarraba el balón, y ya uno le marcaba, el, el, el movimiento, y pum, ahí se la ponía, entonces, son jugadores que, eran muy rápidos, mental, de la cabeza, rápidos, sí, fue más que todo él. Y el rival, ¿qué más te ha costado, irte de él, llevártelo? No, pues definitivamente, profe, River, cuando, River, definitivamente, en esa final, profe, o sea, allá, si bien allá en Buenos Aires, hicimos, hicimos un excelente partido, pero acá, en Arequipa, fue un, un rival muy difícil, o sea, nosotros ganamos, gracias a Dios, porque estabas, estabas tipulado que íbamos a ganar, pero si uno se ponía a ver el partido, ese partido, River tuvo muchas opciones, y fue un rival muy, muy complicado, mucho, y bueno, por ahí también, cuando fuimos a jugar a, allá a Uruguay, contra el Nacional, no, esos uruguayos nos dieron más patas también, hasta tres puntos, no, difícil, difícil, los uruguayos son muy difíciles. Sí, 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 la, la, la famosa garra uruguaya, aquí nos están haciendo una pregunta, bueno, no sé si una pregunta, un comentario, dice, en el fútbol formativo, ¿cuán importante es el liderazgo del cuerpo técnico? ¿Qué le dirías tú? En el fútbol formativo, es, es muy importante, de lo que hablamos ahorita, profe, pero marcarle un poco, o sea, eh, por ejemplo, yendo otra vez, eh, a lo que estamos conversando ahora, las zonas donde debe hacer, eh, donde debe, guiarlo, guiarlo, guiarlo más que todo, y, y más que todo, ser uno como, como líder, es en encaminarlo, aconsejarlo, qué es lo que, qué, qué es la, lo, el camino que debe seguir en el fútbol, más que todo eso, ser un, ser un líder positivo para el chico, no un líder negativo de que se equivocó, y estar dándole, dándole, y estar encima, yo creo que, eh, a lo largo de estos años que, que he trabajado un poco con, que he trabajado un poco con chicos, y, y he aprendido eso, porque yo también, al principio, era de los que, el chico por ahí de pronto hacía algo, y, y uno, eh, y entonces uno creía que, que por gritar, el papá, uy, no, sí, este es buen técnico, oh, está uno equivocado, está uno totalmente equivocado, cree que con, con uno, eh, cree que con gritar, ya está, no, 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 para nada, uno, en vez de gritarlo, en vez de, estarle mentando, o diciendo algo, que no es, en vez de bajonearlo, antes hay que motivar al chico, y así de esa manera, uno los gana, y ellos van a aprender más fácil así. Así es, porque al final, hombre, yo creo que el liderazgo del cuerpo técnico, es importante en cualquier categoría, ¿no? En el fútbol profesional, en el fútbol formativo, en cualquiera, si uno tiene que liderar el grupo, pero que es la, a lo que yo voy siempre, que cuando yo digo, porque mucha gente me dice, no, pero usted dice que los protagonistas, son los jugadores, es como que uno se está poniendo, por debajo de ellos, y no ponerte por debajo de ellos, en absoluto, de darle su papel, es decir, nosotros no vamos a meter goles, ni vamos a parar penales, es decir, esos son ellos, los que juegan son ellos, nuestro, nuestro trabajo está en la semana, y en la semana es donde tenemos que realmente liderar, y convencer, porque ya no es esto como el ejército, como antiguamente, ¿no? Que se lideraba mediante el miedo, mediante el, como digo, el respeto se gana, no se impone, antes se imponía, ¿no? Se daba miedo, el entrenador que me va a gritar, que me va a decir no sé qué, y en menores está pasando mucho eso, ¿no? De que como el entrenador grita, el entrenador nada, el niño está con miedo, y ese miedo le hace que no desarrolle, ¿no? Su habilidad o su potencial, ¿no? Claro, y muchos tienen ese miedo a fallar, muchos jóvenes, muchos chicos tienen miedo a fallar, fallan y mismo ese tema, a mí me pasó el año pasado, profe, yo tenía chicos que, o sea, la forma de pronto, de dirigir de uno, son muy diferentes, las formas de dirigir, por ahí de pronto yo, al chico, obviamente yo tenía un tratado, cuando lo iba a corregir, por ahí, obviamente siempre sin lisura, sin nada, porque eso para mí no existe, decirle lisura, o por debajear a algún chico, o bajonerlo, para nada, pero si cuando habla uno fuerte, entonces muchas veces el chico, eso como que lo tomaba como si uno lo estuviera regañando, entonces a veces me tocaba coger y llamarlo aparte y decirle, venga, yo no lo estoy regañando, entonces mi forma de dirigir, mi forma, pero yo no lo estoy regañando para nada, no se ponga nervioso, si falla, falle, tranquilo, pero eso sí, no se quede en el error, falle, y tratamos siempre de corregir la siguiente, así, entonces eso es lo que de pronto ellos a veces, por ahí de pronto no se dan cuenta, y son nerviosos, me tocó dos, tres, que eran nerviosos, agarran el balón, la fallan, y ya me estaban mirando como quien dice, este me va a regañar, entonces se daba uno cuenta, entonces yo creo que, y eso fue una de las cosas que me dejó Freddy a mí, y muy importante, el liderazgo, ser un buen líder, él unió un grupo donde, donde había gente de mucho peso, que ya había jugado en la U, en Alianza, y él encaminó ese grupo, o sea, los unió, nos unió, y el que tenía que jugar, jugaba, y el que tenía que esperar, esperaba, y sin chistar, y sin hacer mala onda, y todo eso, entonces un buen líder es eso, es como en una empresa, una empresa, o sea, uno como trabajador de una empresa, obviamente va a morir, y va a matar, ¿por quién? Por el que es buen patrón, por el que, tampoco pues quiere decirle que, si llegó una tarde, ah no, tranquilo, no, obviamente uno por el jefe, que no abusa del trabajador, por el que trata bien, es lo mismo en el fútbol, si uno trata bien al futbolista, el futbolista va a matar por uno, eso fue lo que yo aprendí, fue que el técnico, que trataba bien al jugador, que lo trataba como persona, uno que va a ir a chistarle, a decirle, hey profe, ¿por qué no me pones? No, porque obviamente en el fútbol, son 11 jugadores, no juegan 15, 20, no, son 11 y bueno, hay que poner, obviamente ya hay los que uno decide poner, pero siempre dando lo mejor para el equipo, y lo mejor para cada jugador, y que haya competencia sana. ¿A ti te ha tocado en tu carrera algún entrenador, que cuando hacía el 11, explicaba, porque sé que evidentemente los hay, yo por ejemplo no lo hago, y explico rápidamente, porque yo cuando digo quiénes van a jugar, nunca he dado las razones por las que van a jugar, pero sí sé que hay entrenadores que lo dan, yo no las doy, ¿por qué? Porque así cuando el que no juega, me viene a pedir una explicación, le digo, oye, cuando te pongo, no me pides explicaciones, ¿no? Pues entonces, ya está, lo único que sí, tienes que dar un poquito más de ti, ¿no? Porque también hay mucha actitud, De jugador, de hasta en profesional, un poco actitud de niño, niño pequeño, ¿no? de ah, no me pone, pues ahora me enfado, y ahora ya no voy a entrenar bien, y eso se perjudica a uno mismo, ¿no? Claro, no, es que desde, y profe, y desde pequeños, y ahora eso es lo que está muy marcado también, desde pequeños, ya son, no sé si será presión del padre, si será presión de la madre, no sé, pero ya ahora, si no, me pasó, que si no los ponía a uno, ya va haciendo mala cara, yo, tan joven, tan pequeño, usted con tantos años de fútbol por delante, y ya haciendo mala cara, ¿por qué no lo ponen? No, no, está equivocado, ¿por qué? Porque usted, obviamente, tiene que prepararse, para cuando le llegue su momento, demostrar en el campo, afuera, todos somos Messi, Maradona, Ronaldo, todos, todos, y todos somos los, y todos son los mejores técnicos, adentro, donde hay que demostrar, si va a jugar, entonces, es crearles esa competencia también, esa competencia sana, de que sepan de que si, si está jugando, el compañero que esté jugando, porque de pronto lo está haciendo mejor, y esforzarse más, pero, obviamente, obviamente a mí, sí, sí me tocaba, claro, técnicos que por ahí, y, y de pronto uno ya es de este lado, ya uno como técnico, profe, uno muchas veces, ola, yo a veces me le acercaba, tanto, y ya ahora que, por ahí de pronto estoy dirigiendo ya jóvenes, ya de dieciocho, de diecinueve años, uno se les acerca a veces, y es más como para motivarlos, porque si uno muchas veces, uno, uno, como futbolista profe, muchas veces es importante que el técnico le diga, hey, dale, trabaja, seguí esforzándote, que vas bien, eso profesor, como que le da a uno, un impulso, pero, pero si no le dicen nada a uno, oye madre, uno, o sea, muchas veces es eso, uno como técnico, se tiene que dar cuenta de que de pronto, no es llegar y decirle, no, no te estoy poniendo porque, mira, por, dar la explicación es complicado, pero es muy diferente, dar la explicación, a llegar, y acercarse y motivarlo, dale, seguí trabajando, que ya te va a llegar tu momento, dale y veré, entonces, ahí ya uno se siente como futbolista, no dice, oye madre, me está teniendo en cuenta, en cualquier momento me va a poner. Lo que pasa es que, como yo siempre digo, todo tiene que ir acompañado con los actos, porque lo que tú dices, que es verdad, uno le tiene que, yo siempre digo que uno tiene que tratar igual a todos, a todos los jugadores, el que juega, el que no juega, pero muchas veces, hay entrenadores, yo no lo veo, por esto mismo que estamos hablando, que deciden trabajar con un grupito, que son los titulares, y a los otros los deja mirando, eso pasa mucho también en el fútbol, entonces, claro, hay una contradicción, ¿sabes? porque le está diciendo, oye, no, venga, esfuérzate, pero ahora, van a trabajar solo estos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, oye, hay que intentar trabajar, con todo, y a darle todas las oportunidades, y el que no juegue, que sienta que es que tiene que esforzarse más, ¿no? Y que a veces, a lo mejor, hasta viéndose esforzado mucho, pues bueno, que el entrenador ha decidido que juegue otro, y que cuando salga, que dé el 200%, ¿no? Aquí nos están mandando, aquí nos están mandando un saludo, bueno, te lo manda primero a ti, un buen amigo. Ah, César Sánchez. Y el flaco. Ah, el flaco Sánchez. Carlos Flaco, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un día estarás por aquí, un día estaremos aquí en el uno contra uno, con el flaco, un gran tipo, un gran jugador, y ahora un gran entrenador, de esa tierra que yo quiero tanto, como es el Lambayeque, ¿no? De Chiclayo. Ah, un gran jugador, Sí, muy buena persona, muy buena persona, el flaco. Has dicho varias veces que tu pensamiento era, cuando estabas jugando, el montar algún día tu escuela y tal, y el fútbol formativo. ¿Sigues pensando en dedicarte más al fútbol formativo o tienes las miras puestas más al fútbol competitivo? Yo siempre digo que, y lo sabes, que para mí es compatible totalmente el fútbol formativo con el competitivo, lo único que uno, cuando está en uno de los dos, tiene que saber que son objetivos distintos, y por tanto que las cosas cambian, ¿no? Lo que hablamos antes, es decir, en el formativo tendré un modelo de formación, y en el competitivo ya será un modelo de juego, ¿no? Ya jugar conforme a uno más le gusta, o las características del club, de la ciudad, ¿no? Con todas esas características de los jugadores, adaptarlo a ese modelo. ¿Cómo lo ves? ¿Te sigue, ¿te tira más el formativo o te tira más el competitivo? Profe, ya ahora, o sea, obviamente uno, por las etapas que va uno quemando, por las etapas que, los pininos que va uno haciendo, por ejemplo, te dije lo de la escuela, de que, ah, yo tenía esas ganas de sacar una escuela, y llegué a sacarla, pero no, la verdad que, que como quien dice, no, escuela ya, escuela no, no, no vuelvo a sacar, déjémoslo así más bien, ya, ya, ya por lo menos, gracias a Dios en estos momentos, estoy trabajando en el club, ahí, en San Martín, y, y bueno, obviamente, uno siempre, el propósito y la idea, al estar metido uno en el fútbol, es poder llegar, en cualquier momento, a dirigir, pero eso sí, yo la tengo clara, en estos momentos, yo tengo, o sea, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir, eh, capacitándome, tengo para, igualmente, como le tocaba a uno de futbolista, estar uno preparado, para cuando le llegue la oportunidad, o sea, prepararme, para cuando me llegue esa oportunidad, si Dios me tiene, para que me llegue la oportunidad, de poder dirigir, estar preparado, si no estoy preparado, no asumo todavía, o sea, yo, no, por lo menos, por lo menos siempre la tuve clara, y yo dije, yo no, yo no me obsesiono, no estoy obsesionado, después de jugar, era dirigir primera, segunda, o sea, de ser técnico, de ser el principal, no, yo no me obsesiono, que si me va a llegar el momento, que me llegue en el momento que es, pero, ¿por qué? porque muchas veces, lastimosamente le ha pasado a algunos, a futbolistas, que, por ahí le llega la oportunidad muy rápida, y, y lastimosamente, no, no le va como, como él quiere, entonces, ¿qué es lo que pasa? ya por allá, no, no, este no, ya, ya, ya se, se crea todo ese ambiente, no, no pasa nada, otra cosa, entonces, por eso digo, es que, yo voy, claro, claro, lo etiquetan, entonces, yo voy, a paso lento, pero quiero ir a paso seguro, o sea, si me toca, dirigir jóvenes, los dirijo, si me, en realidad, yo soy muy agradecido, porque, lo poco, que, desde que terminé de jugar, han sido, tres, cuatro años, yo creo que, gracias a Dios, me ha ido, me ha ido bien, ni he adquirido experiencia, como asistente, trabajando con, con jóvenes, que, igualmente, tengo que seguir trabajando, agarrando más experiencia, entonces, hasta ahora, estoy satisfecho, en el camino que llevo, en donde estoy, y como le digo, profe, si en algún momento, está la posibilidad, de seguir siendo asistente, y poder formar un cuerpo técnico, en primera, y fue, madre, bienvenido sea, y voy a darlo todo, así que, voy paso a paso, profe. Sí, eso lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces, y tú siempre lo has tenido muy, muy claro, ¿no? Entonces, eso lo has tenido muy claro, que has querido, el día que llegue, que, bueno, como siempre hemos hablado, ¿no? El día que llegue, también habrá que seguir formándose, porque esto va cambiando, y porque uno nunca, nunca lo sabe todo, pero tú siempre has tenido muy claro, el marcar las etapas, ¿no? Yo siempre he dicho que yo, de las personas que más valorado me he sentido, en los años que he ido aquí en Perú, una de ellas eres tú, Peluquita Saavedra, el propio Flaco Sánchez, Balán, ¿no? Curiosamente, jugadores que han compartido conmigo, que han sido alumnos míos, que me han escuchado hablar de fútbol, y que en verdad luego sois los que, los que más me habéis valorado, ¿no? En cuanto a mi forma de entender esto, y de verlo, y yo, de ti siempre he tenido esa imagen, ¿no? De que tú has querido ir quemando las etapas, para que cuando se dé, decir, no, ahora es el momento, ¿no? Sí, profe, es que yo creo que es eso, y bueno, y lo más importante que también lo he marcado, y lo tengo muy claro, es, bueno, la ética, o sea, de que con el que esté trabajando, donde me toque trabajar, si tocó, porque esto del fútbol, lastimosamente, está ahora mucho más, de que llega uno a dirigir a un equipo, pero, pero está la mochila ahí también, porque tantos casos que están pasando, de que contratan, y a la semana, dos semanas, ya otra vez, chao, entonces, yo creo que la ética es muy importante, y en este medio, y en el fútbol, es muy importante, y ahí sí yo la tengo clara, de que, con el que me toque trabajar, con él a muerte, o sea, si nos toca irnos, nos vamos, si nos toca quedarnos, hasta donde dé, con todo gusto, pero yo creo que eso es muy importante, y ahora está tan difícil, se han visto tantos casos, pero bueno, hay siempre que, hay que pensar, en uno, en lo personal, en, en, siendo buena persona, y tratando de hacer lo mejor posible, eso es lo más importante, este profe, y, y nada, yo solamente, siempre le he valorado su, su experiencia, y lo suyo, porque, porque se ve, porque, o sea, tengo como decirlo, porque trabajé con usted, la federación, veo sus trabajos, veo una persona muy capacitada, muy capaz, de poder vivir, y entonces, yo lo que se lo digo, se lo digo, es porque lo siento, y porque es así, lastimosamente, no ha, no le han abierto la posibilidad, o no ha tenido la posibilidad, bueno, por ahí que estuvo con el profe, con Juan Pajuelo, que, que tuvo esa experiencia por allá, excelente, y yo dije, pues madre, acá va a arrancar el profe, pero bueno, ya llegará igualmente el momento, ya, que, que alguien, que alguien en realidad valore, y, y que, y que se dé cuenta, que, que está, es para, para aprender bastante, para, para que usted enseñale bastante, acá en el medio, que, que sí necesitamos mucho. El, qué diferencia, ves entre los entrenamientos ahora, con los entrenamientos cuando tú empezaste en el, eh, la primera vez que llegaste al fútbol profesional, hay mucha diferencia, o, o no, o no ves mucha. Pues, profe, que, ya ahora es, eh, el balón desde que inicia, hasta que termina, obviamente, depende la, la, la forma de entrenamiento, la mitología, la, cómo se maneje, pero, eh, de por sí, la gran mayoría es así, ya ahora, antes, cuando nos tocaba a nosotros, ya estábamos predispuestos a que, eh, si empezamos a entrenar desde el lunes, o desde martes, martes, ya llegamos a correr 10 kilómetros, 20, 15 kilómetros, y, y ya ahora, pues, se corre, se correrá, de pronto se correrá eso, pero con balón, y menos, y menos proporción, entonces, ya ahora, por eso, es de esos, esos temas, uno se los marca mucho, de pronto ya, a los jóvenes, ahora que estamos con reserva, de que, de que tienen que ir con más ganas, o sea, hay muchos jóvenes que llegan, y llegan con una tristeza, llegan con una tristeza a entrenar, pues, madre, cómo era cuando les tocaba, cuando nosotros entrenábamos, así era que no, no querían madrugar, entonces, no querían ni levantarse, porque saber, saber que va a ir a correr, quien, quien quiere ir a correr 10 kilómetros, entonces, entonces, llegan a veces con una tristeza, pero, esa es la diferencia, profe, que ya ahora son, trabajos más dinámicos, más balón, más, antes, ya había que correr bastante, antes se entrenaba muy, muy duro. Sí, esa es la, como siempre digo, la gran, la gran, la gran diferencia, ¿no? Que era, que cansaba hasta psicológicamente, porque tú dices, llegaba uno ya cansado, ¿no? Y, y como digo yo, en el fútbol, en el fútbol profesional, ese día era el día que había más, hoy me he levantado con un poquito cargado, ¿no? Para intentarnos correr, ¿no? En mi casa, en la ducha, me he doblado el tobillo, ¿no? Esa excusa, y en el no profesional, los niños no, no iban a entrenar, porque, es que se me ha muerto mi abuela, es que no sé cuándo, mataban a varios familiares, aparte de eso, a nosotros, por ejemplo, en el, cuando estuvimos ahí en Cusco, ahí en Cienciano, nos ponían a trotar, a correr 45 minutos, por todo, Saksay Guamán, por toda esa zona, imagínense, y ahí, y a esa altura, y corra 45 minutos, dele y dele y dele, imagínese pues, entonces, así, ¿con qué ganas va a ir uno a entrenar, sabiendo que le toca ir a correr 45 minutos? Y, y tocaba, pero eso sí, tengo que decirlo, físicamente estaba uno, por eso, a nosotros nos agarró, físicamente, esa sudamericana, y esos camponatos, muy bien, por eso íbamos y corríamos, a cualquier lado. Sí, lo que pasa es que, bueno, también hay una costumbre, cuando uno se acostumbra a ese entrenamiento, cuando no lo tiene, muchas veces en un principio, piensa que no va a estar tan bien físicamente, ¿no? Pero al final, pues, fíjate, los grandes equipos que entrenan casi todo con balón, y están bien físicamente, ¿no? Es decir, pero, si existe ese aspecto psicológico, ¿no? Porque a mí me ha pasado con, con jugadores de, de, ponerlos a trotar, porque sentía que lo necesitaban ellos, o sea, que te decían, profe, yo es que si no troto, es como que no he entrenado, bueno, dale, dale unas cuantas vueltas a la cancha, al cuarto o quinto de entrenamiento, él no lo veía dar vuelta a la cancha al finalizar el entrenamiento, digo, ya no da cuenta, no, ya me he dado cuenta que no me hace falta, ¿no? O sea, que psicológicamente también, eso, de muchos años entrenando el físico, solo, sin balón, a uno ya le va creando el que piense que si no lo hago, no me, no estoy bien físicamente, ¿no? definitivamente profe, y me tocó en la etapa cuando futbolista, como que, como que cambiar esa forma de entrenamiento de antes, ahora, imagínese que, o sea, yo creo que los futbolistas, nunca van a estar satisfechos con esto, nunca, porque siempre, o sea, me pasaba en varios equipos, por ejemplo, llegó un profe a trabajar con nosotros ahí en CopSol, y hacía todo trabajo con balón, 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 entre uno de ellos, bueno, Julio, Cisneros, que también es balón, balón, y él era asistente del profe Maraja, que también, o sea, el profe Arrelucea, excelente profe, que también lo tuve dos, tres años ahí, trabajé con él en CopSol, y excelente, muy bien, entonces, trabajar con balón, y tenía compañeros que cogían y decían, eh, siento las piernas como que no me dan, necesito inflarlas, o sea, estaban pidiendo, querían que nos pusieran a correr, que estaban pidiendo playa, el trabajo de playa, que porque se sentían que las piernas las tenían muy, muy, muy desinfladas, entonces yo decía, pero no me jodas, o sea, y, ¿a qué voy con esto? con que, y ahora a principio de año, que fui a ver el trabajo del profe Juan Carlos Osorio, un señor que trabaja, si se demora, no sé, 60 minutos, 70, de trabajo, es mucho, y eso, va, 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 puro balón, y chao, entonces, imagínese, son formas, es como usted dice, entonces, va en la cabeza, claro, no, al final, como digo yo, si es intenso, porque el tema es la intensidad, o sea, tú puedes hacerlo todo con balón, pero caminando, entonces uno dice, bueno, pues necesito, ahora tú puedes hacerlo todo con balón y corriendo, y en 60 minutos, 90, como digo yo, yo siempre opino que el entrenamiento tiene que durar lo que dura un partido, o sea, en el caso de mayores, 90, en el caso de niños, si juegan dos tiempos de 30, que el entrenamiento dure 60 minutos, sería lo ideal, pero que evidentemente tiene que ser, no es cantidad, es calidad de trabajo, o sea, porque yo hago dos horas y no tiene mucha calidad, pues me va a servir menos que si hago, si hago, como tú decías, como con el profe, ahí en Atlético Nacional, 60 minutos, pero claro, 60 minutos a qué intensidad, con qué, cantidad de contactos con balón, etcétera, entonces, yo creo que al final, con el tiempo, el jugador sabe lo que le sirve, el jugador termina convencido, en un principio puede pasar eso, salvo que se te acumule mucho en el tiempo, y hay miles de ejercicios, ejercicios que uno puede hacer, que todos sabemos, jugamos un 7 contra 7, y para que valga el gol, todos tenemos que haber pasado del medio campo, pues ya va a hacer que los de atrás tengan que correr, cuando vengan los compañeros delante, porque si no, ya tienen la pelota, pero le están metiendo por ahí el correr, la intensidad, claro, no, es que yo creo que es el profe, yo creo que, y ahí es el trabajo, ahí va el trabajo de, de los profes, de los técnicos, pues de uno como técnico, es marcarle la intensidad, y bueno, obviamente siempre dicen, que la intensidad, que la intensidad, no, si uno no, no acostumbra al jugador, porque el fútbol actual es eso, profe, uno ve, se pone a ver partido, se pone a ver, y en todos lados ya es, es eso, el futbolista, que ya en esta época, en estos momentos, es trotón, difícilmente, pues uno como técnico, porque, porque siempre tiene que mostrar esa chispa. Así es, así es, bueno, un abrazo aquí a Marco Antonio Valencia, también ha sido futbolista, que vive en Tana, un abrazo a Marco Antonio, y por aquí Fidel, nos dice que, que, también influye mucho el tema de alimentación del niño, y también la parte psicológica, ya que, si hay problema en casa, claro, evidentemente todo influye, todo el entorno, ¿no? Y eso, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, por eso, a la hora de, de trabajar, hay que, lo que decía antes, ante Rodrigo, hay que tener muy en cuenta la realidad del niño, ¿no? Hay niños que, como tú decías, que se ponen muy nerviosos, y quizás ese no hay que gritarle, hay otros que si no le grita, se ponen a hacer el, entre comillas, el payaso, les da todo igual, entonces, uno tiene que saber, son personas distintas, tienen necesidades distintas, ¿no? Así es. No, y al niño hay que, y al niño, a mí me quedó también en muchas enseñanzas, profe, que al niño hay que, hay que conocerlo, hay que conocer de, de dónde viene, su hogar, ¿sabe qué es lo que, ¿sabe qué? por ejemplo, a mí me dejó eso muy marcado, el año pasado, a nosotros, y esto es una norma de, 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 de don Alberto, de que, de ir a hacerle, a los, a los, a los, en las casas de los niños, yo renegaba, sí, yo renegaba para arrancar, porque me tocaba ir de un cono, de cono, a cono, o sea, me tocaba, y me tocó ir a la comas, me tocó ir a, o sea, pero, siempre marco esto, y siempre lo he conversado, renegaba para arrancar, pero una vez que iba, y hacía la visita, y veía la satisfacción, me tocó ir, desde hogares, humildes, hasta, hogares, con todo, entonces, sí, los humildes, oigan, o sea, llegaban, y esa satisfacción, de que uno fuera, de que uno fuera a visitarlos, a conocer, cómo viven, los papás, la mamá, se alimenta bien, tal cosa, o sea, la verdad, que eso yo lo vi tan importante, tan importante, profe, obviamente, obviamente, o sea, está bien, eso es trabajo de la asistenta social, lo que sea, pero, de uno como técnico, por ahí de pronto, puede dejar marcado algo, alguna buena enseñanza, al niño. Y que al final uno, y que al final uno, cuando conoce su entorno, ya te explica mucho, muchas cosas, te explican muchas cosas, muchos por qué, por eso siempre digo que, que no hay que, no hay que tratar a todos por igual, o sea, uno puede decir, el que no venga a las cuatro, no entrena, y a lo mejor uno llega a las cuatro y cinco, porque está cuidando a su hermanita, y en su casa no hay nadie, y hasta que no llega su tía, él no puede salir a entrenar, y por eso, esos cinco minutos que ha llegado tarde, y encima, que está haciendo cosas que no le corresponden, porque no son cosas de niños, los castigamos sin entrenar, ¿no? Entonces, distinto es el, como se dice aquí en Perú, el palomilla, que ha estado con sus amigos, con su novia, y ha llegado cinco minutos tarde, por eso hay que conocer siempre la realidad de cada uno. Aquí está saludando, Isaac Goñe, que es un tremendo enganche, que tenía yo en Cantor, en la categoría 2000, pero que era muy bueno, pero no me hacía mucho caso, Goñe, no me hacía mucho caso, mira que te lo decía, que solo con la calidad, no sirve. Pues nada, Rodrigo, un placer, como siempre, hablar contigo, o sea, que te tengo mucho cariño, y tus últimas palabras aquí, para la gente que nos están viendo. No, profe, no, primero de todo, para la gente, muchísimas gracias, siempre es muy bonito, siempre es bueno hablar de fútbol, y siempre se aprende, de algo, por mínimo que sea la charla, por, muchas veces uno por, ah, no, qué pereza, algo se aprende, y agradecerles por la compañía, yo creo que lo más importante, si son técnicos de jóvenes, lo que hablamos, profe, a mí me dejó mucho enseñanza, el año pasado que dirigí a los jóvenes, tenerle mucha paciencia, ser muy amigos, hablarle al chico, conocerlo, conocer el entorno, para poder ver, cómo lo entrena uno, porque hay chicos que por ahí llegan, sin alimentar, sin almorzar, sin comer, y uno les exige, y eso definitivamente ahí está un equivocado, entonces esas son cosas muy importantes, que uno tiene que tener en cuenta, y a usted, profe, Dios lo bendiga, siempre muy agradecido, mi admiración, de todo corazón, profe, y para adelante. Un fuerte abrazo, Rodrigo, un abrazo a todos, y nos estamos viendo. Un abrazo, profe, yo lo bendiga. Chao. Chao, profe, cuídese. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.